Quiero disfrutar, si dirías lo que querías, a mí no me da igual tal, porque cuando se me sabe, ya no volverás a amar. La vida que vivo yo, mi alma traigo su cara, y el día que me nací, te voy a llevarme nada, como marco, como pan de tierra, como una frontera clavada. Quiero disfrutar, si dirías lo tanto, que a por y por, por igual, que nos falta buen camino, que se nos llegue al final, con la vida tenemos, que hay que saber la goza. Gracias por ver el video.